MacGay, MacGybertos 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 Chaval Vamos a sacar un gas Vamos a intentar un pusearle Yo creo que... Oye, aquí le podemos hacer una water La podemos hacer una water Es bastante... Bastante chunga ¿Sabes lo que pasa? ¿Me lleva ventaja en qué me lleva? Me lleva ventaja en... ¿Qué es lo que saco acá? Hay que ver lo que saco Si es el núcleo o... Si salimos agresivos, pues bueno De vuelta, de vuelta a casa Este Zealot Nos va a ayudar con... Lo que es la micro La micro de los Stalker Si será el caso Vale Ole Vale 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 Uno de ellos lo podía haber dejado también En cara a cartón Que también He cancelado los tres Uno me hubiera servido Uno era real Los otros eran para que no pasaran las ondas Si esas sombras Será como tú dices Muy inteligente Ven Estoy aquí En las hombros La obra de la verdad Mal Este nos va a violar Hemos empezado con los cachondeos Y tal Y nos va a pegar una violada De 9 Así que No 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 ¡Suscríbete al canal! 4, 5... ¡Duelo de Blink con DT! Ese es nuestro planning. En verdad no. Sí. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a sacar Blink y ir al templo. Tenemos que empezar a montar más accesos. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De nuevo la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora del papi chulo! Aunque ahora se habrá recompuesto La ventaja que tenemos son las mejoras ¿Qué intentas, hermano? ¿Qué intentas? Cuéntame más Pumba, pumba, pumba Ahí lo llevas Todo tuyo, servido You got served You got served